Los 5 mejores productos para hombre, ¿ya has probado Bad Boy de Carolina Herrera? He probado el perfume Club de Nuit de Armaz, y puedo decir que es sin duda uno de los mejores perfumes para hombres. Tiene un aroma intenso y duradero que me hace sentir seguro y elegante. El frasco es muy elegante y el tamaño de 105 ml es perfecto para llevarlo en mi bolsa de viaje. Recomiendo altamente este perfume para aquellos hombres que buscan un aroma agradable y sofisticado. No te arrepentirás de darle una oportunidad a este impresionante perfume. He probado el Parfum Saphir Boxes de Saphir y estoy muy satisfecho con mi compra. El vaporizador hace que sea muy fácil de aplicar y el aroma dura todo el día. Además, el tamaño de 200 ml es perfecto para no tener que reponer con frecuencia. Sin duda, se ha convertido en uno de mis favoritos para el día a día. El olor es fresco y masculino, perfecto para hombres que buscan una fragancia elegante y duradera. Lo recomiendo sin duda alguna. He probado Halloween Man X y puedo decir que es una fragancia que realmente me gustó. Su aroma oriental Fouguere es una combinación de notas de cuero, jengibre y pimienta que lo convierte en un perfume muy masculino y sofisticado. Además, su presentación en un envase de 125 ml con vaporizador lo hace muy fácil de aplicar. Definitivamente es una excelente opción para aquellos hombres que buscan un perfume más fuerte y duradero. Lo recomiendo totalmente. He probado el Poseidon Hombre Eau de Toilette de 150 ml y me ha dejado gratamente sorprendido. Desde el momento en que lo apliqué en mi piel, pude notar su frescura y su aroma cítrico, ideal para usar en primavera y verano. La fragancia es duradera y no se desvanece fácilmente. Además, el frasco tiene un diseño elegante y moderno que lo hace perfecto para regalar o para tener en la colección personal de fragancias. Sin duda, lo recomiendo para todos aquellos hombres que buscan un aroma fresco y duradero. Compré el perfume Carolina Herrera 212 Men Heroes Forever Young Spray y estoy encantado con él. El aroma es fresco y masculino, perfecto para el día a día. Además, la duración es impresionante y no es necesario volver a aplicar durante todo el día. El diseño de la botella es muy elegante y discreto, lo que lo convierte en un gran regalo para cualquier hombre. En resumen, recomendaría este perfume a cualquiera que busque una fragancia duradera y con un aroma seductor. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.